Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Que todo el mundo te apoye y te anime con todas sus fuerzas. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros, sino también sobre esos jóvenes agricultores, ganaderos y pescadores que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Esa gente, jóvenes o mayores, se merecen el mayor de los homenajes. Porque hacen que cuando te sientas en una mesa de nuestro país, te des cuenta de que estás en el país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Gracias.